Para hablarnos de la metástasis castrista en Nicaragua, nos acompaña un prestigioso periodista, que también fue durante un año director ejecutivo del Movimiento por Nicaragua. Un luchador constante por los derechos civiles, periodista destacado como reportero político, vocero de varias instituciones nacionales nicaragüenses, como la Procuraduría General de Nicaragua. Tenemos el privilegio de invitar a este podio a un ferviente defensor de la sociedad civil nicaragüense, con ustedes, Sergio Bofelli Acosta. Buenas noches. Yo tengo que darle las gracias a Pedro, porque siempre se interesa por el tema de Nicaragua. Me invita a su programa Opiniones en Televisión, escribe en el Herald sobre Nicaragua, y ocasionalmente me invita a este tipo de eventos, porque a Nicaragua nos han dejado a un lado olvidado. También estoy muy impresionado, no conocía este local, y como vine temprano me dieron el tour completo, y realmente que cada foto me habló, cada foto una historia. Atrás están las mamás de los presos, ¿verdad? que también fueron víctimas de estos salvajes. Y por supuesto, entre ustedes hay de ellos. Yo creo que el contarles a ustedes esta historia, llueve sobre mojado, ustedes la conocen, probablemente mejor que yo. Pero quiero hacer énfasis en la mano de los castros, en la formación del Frente Sandinista, que nunca ha sido, ni es una expresión romántica de un pueblo que busca la libertad, no es cierto, sino que ha sido un brazo del comunismo internacional en Centroamérica, socios, organizaciones similares, embaucaron con los castros adentro y fuera de Nicaragua, y embaucaron a Estados Unidos en esta aventura también, dejando en el camino como 160 mil muertos. Mucho dolor y pobreza. Derrotado con fuerza en 89, sobrevivió por errores de gobierno demócrata, hoy oxigenado por los petrodólares venezolanos, impone una nueva dictadura. Como ustedes saben, en Nicaragua, para ubicarnos un poco en el contexto, que me parece que es importante, a mediados de los 1800, llegó un señor que se llamaba William Walker, un estadounidense, se proclamó presidente vitalicio de Nicaragua, reinstauró la esclavitud, que ya estaba abolida en Centroamérica. Lo mismo hizo en El Salvador y en Honduras, por dos años, hasta que los ejércitos centroamericanos lograron expulsarlo, acorralarlo, atraparlo en Honduras y fusilarlo. Con esas pocas décadas atrás, ya en 1910, es la primera intervención estadounidense en Nicaragua, que se extiende hasta 1925, conflictos internos, y entonces vuelven los marinos a Nicaragua en 1926. Augusto César Sandino se alce en armas en el 27, hasta el retiro de los marinos en el año 1933. En 1930 han conformado la Guardia Nacional de Nicaragua, cuando se van en el 33, dejan a cargo de la Guardia Nacional a Anastasio Somoza García. Un año después, en el 34, asesinan a Sandino, y otro año después, Somoza da un golpe de Estado e inicia la dictadura somocista por 43 años, hasta 1979. Sin duda que en esa época, lo que ocurría en Guatemala, por ejemplo, el golpe contra Jacobo Arbenz, que era un comunista, en el año 54, donde acuden nicaragüenses a defenderlos armados, y se encuentran con Ernesto Che Guevara, y hacen amistad. Luego el asesinato de Somoza García en 57, y después el derrocamiento, pues, de Fulgencio Batista en el 59, estimulan los movimientos armados en Nicaragua, que empiezan con fuerza en 1958. Algunos son apoyados por los castros, otros no, son independientes, como Lama y Mollejones. En 59, todos fracasan, ¿verdad? Todos fracasan. De 57 a 61 surgen, se unen, desaparecen, se fusionan, vuelven a cantidad de agrupaciones estudiantiles nicaragüenses opuestas a Somoza. No funciona nada, hasta 1961, con el Movimiento Nueva Nicaragua, que fue organizado en Cuba, que al final, y ya andaba por ahí, Carlos Fonseca Amador, Tomás Borges, y otros. Su primera actividad política fue en apoyo, precisamente, a la Revolución Cubana. En el año 63, deciden los castros enviar a este grupo a Honduras, armado, bajo el nombre de Frente de Liberación Nacional, porque se estaban copiando lo que estaba ocurriendo en Argelia, que era el Frente de Liberación Nacional de Argelia. Son derrotados en Nicaragua y en Honduras. el cabecilla de este grupo, que era Rafael Somarriba, se lleva a algunos, pues, de ellos todavía se los lleva para Cuba. Y entonces, después, incorporan el nombre sandinista, que nunca había estado en los planes previos. Carlos Fonseca Amador insistía en eso y lo logran incluir. Que no era marxista, no era comunista, ni nada. Más bien, en mi opinión, era un hombre muy perturbado, además, ¿no? Porque era muy esotérico, etcétera. De 63 a 79, Cuba continuó subiendo el santuario del Frente Sandinista al mando, pues, de hasta 75 de Fonseca Amador, después, y de otros, luego que fallece, pues, en el año 75. El cito de la polía cubana, que ustedes lo deben conocer, en diciembre de 2008, hablando de los movimientos guerrilleros y la injerencia castrista, dice, pero la reunión entre los dirigentes y militantes revolucionarios latinoamericanos y caribeños se realizaron en casas de seguridad, en las oficinas del gobierno y en las propias residencias de los líderes cubanos. Sus anfitriones fueron principalmente el propio Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos y Juan Almeida, siendo los dos primeros los más recurrentes en estas conversaciones. Prosiguiendo ese mismo comportamiento internacionalista, político y ético en la aplicación de su proyección internacional, en una reunión en Cuba, surgió el Comité para la Liberación de Nicaragua, el cual en febrero de 59 publicó un llamado a las armas conocido como la Carta de La Habana. Entre los integrantes se encontraban destacadas figuras como la Carlos Fonseca Amador, Tomás Borges y Rodolfo Romero, este último amigo personal del Che Guevara. En el mes de marzo el Che Guevara comenzó a cooperar activamente con los preparativos de la insurrección nicaragüense que tuvo su base de entrenamiento e infiltración en la vecina Honduras. El exoficial Somocista Rafael Somarriba que era desertor de la Guardia Nacional dirigió esta acción guerrillera recibió pues todo el apoyo del Che Guevara. Además se enrolaron en la futura acción varios oficiales y soldados cubanos entre ellos los compañeros dice Carlos Lugo el comandante Onelio Hernández Taño Marcelo Fernández Isla y más tarde el también nacional Renan Montero El nuevo diario cita en una nota de 2007 octubre lo siguiente sobre el Che Guevara durante casi medio siglo el gobierno cubano ha mantenido casi como un secreto de estado la participación del Che Guevara en la guerrilla nicaragüense de 1959 hoy casi medio siglo después salen a luz los más íntimos detalles sobre la preparación de la guerrilla nicaragüense impulsada organizada patrocinada por Ernesto Che Guevara a quien Fidel Castro le había confiado apoyar la revolución en Nicaragua mientras Camilo Cienfuegos haría lo propio en Dominicana el Che quería pelear en la Segovia pero Fidel se opuso a ese viaje y lo mandó a Yacarta a Indonesia estos y otros detalles son revelados por Rafael Somarriba en su libro inédito Memorias de mi vida revolucionaria de los años 80 Guatemala mayo 54 cita el libro el médico Ernesto Che Guevara conocido después como el Che se sentó en el suelo y puso a un lado su mochila estaba en un edificio en la quinta avenida Romero era el responsable y el Che que había pasado por Nicaragua traía una carta para Alberto Torres ¿sabes disparar la carabina? le preguntó Romero no, no sé cómo usarla dijo el Che entonces Romero le enseñó a disparar que desde entonces estaría vinculado a nuestra historia cinco años más tarde fortaleza la cabaña La Habana 1959 el Che Guevara recibe su oficina de nuevo a Somarriba surgió la amistad entre ellos jóvenes ambos con experiencia militar el Che empezó a pagarle el hotel a Somarriba en febrero comenzaron a llegar los exiliados nicaragüenses de México y Centroamérica 6 de marzo relata Somarriba que estuvo esperando durante varias horas al Che había trabajado hasta las 6 de la mañana y estaba durmiendo algunas veces yo dormía en su casa y no podíamos hablar aunque durmiéramos en el mismo cuarto llegaba estenuado se acostaba con el uniforme y la bota no fue en una sino en muchas ocasiones que sentándose en la silla y balanceándose me dijo hablemos de Nicaragua no me mires que estoy cansado quiero hablar de la revolución de Nicaragua porque la siento mía y hablábamos a pesar de su cansancio y el alma que lo agotaba como me ves me siento muy mal ya vi al médico y me recomendó reposo pero esto es solo entre los dos no quiero enfermarme no me preocupan los problemas de Cuba sino los de Nicaragua estos políticos nicaragüenses por estarse peleando retrasan todo no sé cómo me sentiría si por mi enfermedad se atrasara la liberación de Nicaragua pase lo que pase la cosa se irá hasta el final y quiero decirte Soma Arriba que cuando estás peleando me iré contigo no te preocupes por los políticos ellos no representan nada ni determinan nada las cosas las iremos resolviendo tú y yo después continúa pues esta relación hasta que arman lo de 59 sabemos que viene después finalmente Bahía Cochino donde los salen de Puerto Cabeza en Nicaragua los barcos y los aviones 1500 personas probablemente algunos de ustedes donde le piden a los a los a los a los que van ahí que le traigan dice Somaza un pelo de la barba de Fidel eso llegó a su oído y nunca se le olvidó solo quiero hacer esto un detalle antes de retirarme porque el tiempo se me venció lamentablemente que después de Bahía Cochino sabemos que pocos días después Castro anuncia que es la revolución a marxista correcto tres meses después se anuncia la formación del Frente Sandinista de Liberación Nacional y lo anuncian desde Cuba porque están en Cuba todos ellos y ese 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 maridaje nunca cesó y nunca ha cesado es Fidel el que el que los 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 unifica las tres tendencias sandinistas que estaban dispersas y él es el que ha estado con ellos hasta el final yo me imagino que ustedes conocen el libro de Juan Reynaldo Sánchez la vida oculta de Fidel Castro habla mucho sobre la relación de Castro con el Frente Sandinista verdad el tiempo se me agotó que pena pero estamos a la orden verdad no se olviden de Nicaragua estamos bajo un loco somos 6 millones de nicaragüenses 1.600.000 de nicaragüenses están afuera yo vivo afuera yo vivo aquí no tuvo como como secretario a Faraundo Martín su secretario personal y precisamente por esas diferencias es que rompe con él y Faraunto Martín se va al salvador si la pregunto por favor por favor vamos las preguntas las vamos a hacer cuando acabemos a los panelistas porque tenemos compromiso de tiempo mucho más grave de lo que ustedes se imaginan y tenemos que darle el tiempo a cada cual que le corresponde